¡Eh, Owen! ¡Despierta! ¡Estoy aquí! ¿Son Scars? Necesito suministros médicos. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! ¡Bájese ese arco! ¡Alice! ¡Alice! Lev baja el arco. Tranquilo. Abby, ¿quiénes son? Me salvaron. Échale un vistazo. Quieta, Alice. Esta es Yara. ¿Qué ha sido? Un martillo. No fui yo. Entremos. ¿Lo notas? ¿Yara? No. Iba a limpiarlo y a intentar... Está destrozado. Síndrome compartimental. ¿Eso qué significa? Que habrá que amputárselo. Es un soldado, ¿no? Puedes dejarla sin brazo. Si no amputamos, se gangrenará. No. Consigue que deje de doler. Por favor. ¿Qué necesitas? Necesito... Una sierra, suturas, grapas, antibióticos. Pero sabes que no es realista. Hay cuchillos. Y fuego. Cortar y cauterizar. Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y te lo traeré. Tardarás más de dos días. ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby. Ella no tiene esos dos días. ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. Puentes muy altos. Así sorteamos la inundación y... A vuestra gente. ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí. Hazme la lista. Espera. ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars. Casi siempre los mandan en grupos pequeños. ¿Has oído? Grupos pequeños. Esto no es una broma. Lev. Que ella te guíe, Lev. Que ella te proteja. Abby. Abby. Eh. ¿Qué? ¿Me has... robado las llaves? Perdón. Lo... ¿Hablamos? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, ha aparecido sin más. Vale. Me da... Me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? Sabrás lo que haces. ¿Tus amigos también son lobos? Sí. Menos mal que estaba Mel. Una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. Y... ¿Cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. Y la perrita, Alice. No me gustan los pedros. ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? El puente está ahí. Este camino lleva directo al centro. A... Los edificios altos. ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas cascadas. Llévanos ahí y yo me encargo. ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí. ¿De todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Vale. No. 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 Ahí está. Tenemos que llegar a ese edificio. Vale. Lo veo. ¿Y si no conseguimos lo que necesita? No. Pues que... Tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. No... No estaría bien. ¿Crees que sobrevivirá? Si cogemos los suministros... Sí, ella... Tendrá una oportunidad. ¿Sabes que nuestros perros juegan a eso? Tengo 13 años, no 8. Mides como si tuvieras 8. ¿Alguien te considera graciosa? No. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se produce demasiada presión en los músculos, la sangre se atasca en el tejido. ¿Tejido? Como la piel del interior del cuerpo. ¿Cómo sabes eso? Me creé con médicos. Como men. No. ¡Espera! Genial. Gracias. Claro. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay cristales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos que pasar por ahí No, 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 no No, 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 no ¿Estás bien? Sí ¿A cuántos serafitas has matado? ¿Por qué? Curiosidad No lo sé No, 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 no No, 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 no Esa agua ha ganado velocidad Tienes que ir con mucho cuidado, ¿vale? No es la primera vez que no No, 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 no lo es Me cago en la puta. ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un lobo? Somos muchos miles. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Ah, claro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete! 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 ¿Se supone que vamos bien? Sí, este edificio nos llevará hasta el día helado. ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Por aquí? ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba. ¡Mierda! ¡Eh, Lili! ¡No debiste haber venido, Lili! ¡Cuchilla! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¿Alguien ve algo? Tienen que estar cerca. ¡Le he dado! ¡Sé que estás ahí! ¡Te pillé, lobo! ¿Estás bien? Sí. Te ayudo. Ya está. ¿Oíste cómo me llamaban? Sí. ¿Quieres preguntarme por qué? ¿Quieres que te pregunte por qué? No. Vale. 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 Oof. ¿Lo hicieron los Scars? ¿Serafitas? Sí, iba a decir que... Es guay. ¿Qué es guay? Como... impresionante. Genial. Protégelas. Me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando. Salvó a cientos de personas. De formas inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es inexplicable. ¿Has leído sus escritos? ¿Solo un par? No te harían mal. Claro. No te harían mal. No te harían mal. No te harías mal. Lo hicimos encerrábado. O sea. No te harían mal. Tengo uno encerrábado. No te harían mal. Oh, que no te harías mal. Seis que lo hicieron así. ¿Qué haces? Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Cuándo tenemos que subir? No llegué a decir mis condolencias por vuestro hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Murió con valentía. Sentíos orgullosos. Lo estamos. Lo estamos. Gracias. Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo. Es un gran honor. Elizabeth está agradecida. Pero no sé si está preparada. Los ancianos saben lo que nos conviene. Seguro que será algo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo no? ¡No! 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 ¿Pero qué? ¡Es la puta! ¡Con una lobo! ¡No! 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 ¡Putos Scars! ¡Serafitas! ¡Es igual! ¡Sí! ¡Putos! ¡Nunca te había escuchado maldecirle! ¡Es la primera vez que lo hago! ¡No! 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 ¿Eso es un ascensor? Sí. Oye, cierra la puerta. Mierda. ¿Puedo darte un consejo? Oh, Dios. Piensa en la parte positiva de la parte positiva. Sí, bueno, tú corres más rápido. Te concentras más. ¡Hasta la puta! No sientes tanto dolor. Todo lo malo, el sudor de las manos, las palpitaciones, son signos de que eres más fuerte. Así que cuando tengas miedo, piensa que tu cuerpo se prepara para lo que está por aquí. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. ¿Cosas de tu profeta? Sí. Creía que erais anti-electricidad y todas esas cosas del viejo mundo. Hay excepciones. Y más para los soldados. Qué práctico. Así que, ¿te gusta la profeta, aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre? Ella no querría esto. En sus escritos no hay violencia. Deberías decírselo a los tuyos. No se lapidaba ni colgaba a nadie hasta después de su muerte. Retuercen sus palabras, como les interesa. Lee sus textos. ¿Imaginan? 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 ¿Qué viento hace? ¿Qué cojones es eso? Es el puente. Lev. Sígueme. Joder. Iremos despacio. No sé si podré hacerlo. No es para tanto. ¡En serio! ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. ¡Que no! O sea, no es la ruta más común, pero... Madre mía. Intenta no mirar abajo. No es. ¿Qué es eso? ¡Quierta! Joder. ¿Cómo estás? A la espera de... La fuerza verdadera. Guay. Guay. ¿Qué? Da igual. ¿Qué hay entre tu amigo buenito? ¡Ay, por Dios, Lev! ¿Ahora? Parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! Oh, gracias a Dios. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! Les ven, te voy a abrazar. En breve se te van a quitar las garras. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás. Me cago en todo, Lev. Todo irá bien. Mírame. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta. No me dan miedo las alturas. ¿Y qué sí? El océano. Los perros. ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Falta poco! ¡Mierda! ¡Eh, mira! ¡Ya se ve el hospital! ¡Joder! ¡Joder! ¡Céntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Vas a hacerlo! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡No, Lev, ya casi estás! ¡No puedes! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Falta poco! ¡Vale! ¡Venga! ¡Me mareo! ¡Maldición! ¡Mami! ¡Espera! ¡Súbeme! 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 ¿Lista? Dame un minuto. Por favor. Vale. 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 Gracias por ver el video.